¡Suscríbete al canal! Con todo, son conservadoras en sus pronósticos. Ciertamente, un año lleno de incertidumbre por las elecciones, pero tampoco ayuda la inseguridad, la inflación y el avance desorbitado de la informalidad. Como quien, estos grandes negocios no tienen la menor intención de bajar la guardia. Esta noche, nuestro invitado es Diego Cosío Barto. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Lantat. ¿Cómo se ve el panorama para sus afiliados este 2024 inmerso en la incertidumbre? ¿Qué tanto van a invertir? Lo invito a que nos acompañe. Diego, muchísimas gracias. Buenas noches por acompañarnos. Un placer. Gracias por invitarme, Alberto. Es un gusto estar contigo aquí para platicar de Antat. Bueno, pues Antat, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. El año pasado, Diego, la verdad es que pensábamos todos que iba a ser un año muy malo. Fue un año no tan malo, fue más bien un año bueno. Creció el consumo y, bueno, todos nos sorprendimos. Este 2024, ¿qué estás viendo para lo que tiene que ver con la economía, con el consumo? Ustedes que están tan cercano a la reacción del consumidor. Mire, el año pasado, Antat creció 8.4% a tiendas totales, poco más del 5% a tiendas iguales. Y este año lo que hicimos como pronóstico o prospectiva es un crecimiento de 7.8% a tiendas totales, 4.8% a mismas tiendas o tiendas iguales, pero arrancó muy bien el año. La verdad es que febrero fue sorprendente. Febrero, y hay que tomar en cuenta que tiene por año bisiesto un día más. Ah, sí, claro. Un jueves más. Pero de todas maneras crecimos más del 12% en tiendas totales Antat, 9% a tiendas iguales, lo que te lleva en acumulado los dos primeros meses nada más a más del 9, creo que es 9.3% exacto y 6.2% en iguales. En iguales. Creemos que hay dinero, por ser año electoral, hay dinero en la economía, hay consumo y la gente está visitando las tiendas. Ahora, sin embargo, hace unos días dieron ustedes sus pronósticos y fueron, por lo que yo veo, bastante conservadores. ¿Cuánto fue? Ya no me acuerdo. ¿Cuánto fue lo que ustedes pronosticaron para el cierre de año en crecimientos? Nosotros habíamos pronosticado 7, 8 y 4, 8. No sé si sea justo decir conservadora, la jugamos objetiva, porque yo creo que cuando tú analizas años electorales, hay mucha ebullición preelectoral. Ah, sí. Hay gente en las calles, hay gente en las tiendas, pero luego dependiendo el segundo semestre, cómo se comporte el consumo de la gente puede variar. Por eso, no quisiera decir conservador, tratamos de ser muy cuidadosos. Es que porque 4, 8, 4.8 menos 4.1 de la inflación que están pronosticando, pues ya como en que en real te da bien poquito, ¿no? Totalmente. O sea, por eso pienso... Salías casi tablas. Y creo que a lo mejor después de ver el febrero, a lo mejor es un poquito más, ¿no? Creo, ¿no? Yo creo que pudiéramos irlo revisando. Bien, dices tú que viene el tema electoral, ¿verdad? Exacto, traemos 6.2 acumulado en los dos primeros meses, nada mal, ¿eh? Y de hecho, la temporada de enero, de principio de enero, que te acuerdas que es Reyes, también se comportó muy, muy bien. Ahora, hay un montón de problemas, Diego, que entiendo afectan mucho a las tiendas de autoservicios departamentales. Y uno de ellos, bueno, además de la inseguridad, que es terrible para todos, ¿verdad? Porque hay robos por todos lados, y sobre todo ustedes que transportan tanta mercancía y demás. Pero entiendo, uno de ellos es la informalidad, ¿verdad? Que ha crecido de manera desbordada, ¿no? Yo creo que definitivamente la informalidad no ha bajado, pero creo que hay una oportunidad tremenda, Alberto, de entender todos los beneficios que la formalidad da a la economía del país. Damos certeza, damos empleo formal, se pagan impuestos, se genera capacitación y desarrollo del personal. Nada más para darte una semblanza. Antat per se ocupa, en empleos formales, más de 650 mil personas. Bueno, qué normalidad. Más del 51% mujeres, ¿eh? Pero lo más interesante... 650 mil personas, que se dice fácil. Si le sumas empleos indirectos, llegas a casi 3 millones. Y creo que es gente que tiene sus prestaciones completas, su salario, su capacitación. Entonces, creo que lo que debemos de buscar es cómo incentivamos y presentamos mejor los beneficios que la economía formal deja a nivel municipal, estatal y federal. ¿Cuántas unidades hay de sus agremiados? Los asociados en total tienen más de 48 mil tiendas de autoservicio, departamentales, especializadas, farmacias. Tenemos a todas las grandes cadenas de farmacias y tiendas de conveniencia. No, bueno, pues se dice fácil, pero manejan una cantidad brutal de productos y de lo que consumimos todos los días que hay en nuestras despensas, ¿verdad? Y ¿sabes qué es interesante? La semana pasada, antepasada casi, tuvimos Expuntad en Guadalajara. Es la feria del comercio más importante de Latinoamérica hace más de 40 años y fue año récord de participantes, de compradores, de vendedores, de visitantes. Nos sorprendió gratamente. Esto habla de la efervescencia del sector. Hay dinero, ¿no? Hay dinero. O sea, y la gente... Bueno, es que después del tema de la pandemia, como que todavía probablemente este año haya algo de rebote, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, el año del rebote fuerte pensaríamos que fue el pasado, el primer semestre de 2023, pero definitivamente la gente está regresando, nuestros asociados están creciendo, remodelando tiendas, digitalizándose y abriendo más tiendas. Sí, la inversión que tienen programada es bastante interesante, ¿no? Aproximadamente de lo que nos reportan ellos, más de 2 mil millones de dólares en compromisos de inversión este año, que cubre todo, ¿no? Cubre nuevas tiendas, remodelaciones, inversión en cadena de suministro, inversiones digitales, etcétera. ¿2 mil millones de dólares es un nivel promedio o es un poco más alto o más bajo? Está por arriba del año pasado. El año pasado reportaron 1,800, pero creo que sería un año muy positivo, probablemente en los últimos 10, 15 años, uno de los años de mejor inversión. Ahora, esto también habla de que, al final de cuentas, más allá de estos factores que mencionábamos, la inseguridad y la informalidad, a pesar de todo, la economía sigue creciendo porque somos más mexicanos, ¿verdad? Y el consumo crece, ¿no? La economía va totalmente de acuerdo. La economía va. Inclusive creo que el otro día que comentábamos del tema de nearshoring, conforme vaya evolucionando y creciendo el nearshoring, esos trabajadores, esos empleados, esos ejecutivos necesitan dónde hacer su súper, dónde comprar su ropa, dónde comprar un teléfono celular, dónde ir a la farmacia. Es una oportunidad y todos los asociados con el prestigio y la tradición y experiencia que tienen están listos. Estamos en más del 90% de los municipios. Ahora digo, el tema del consumo, ¿sientes que sea sostenible en el segundo semestre después de las elecciones y después del cambio de gobierno? Que, pues es, digamos, hablabas tú de que ahorita el primer semestre va a ser interesante, pero ¿qué estás viendo para el segundo semestre ya con estos eventos que están por producirse? Mira, yo creo que es un año atípico, ¿no? Con la que tú lo mencionaste y todo el mundo lo habla, la cantidad de elecciones que se están llevando a cabo a nivel nacional. Creo que estamos en el año récord. Yo te diría que la tenemos que ver de manera conservadora porque me da la impresión que no va a ser un término intermedio. Mucha gente se va a volcar a seguir consumiendo u otra, dependiendo de los resultados, pudiera estar inquieta y frenar un poco, sobre todo yo pensaría en el tercer trimestre y luego ya se vienen navidades y la época alta donde todo el mundo está de buen humor y comprando y consumiendo. Y además vienen a guinalos y demás. Ahora, el tema de la inseguridad, Diego, que lo mencionábamos al principio de la charla, ¿qué tanto les afecta a ustedes? Mira, sin duda alguna el tema de la cadena de suministro y de los trailers y el transporte es delicado. Nosotros lo hemos visto estable en base a ANTAD. Lo que preocupa ANTAD es lo que llamaríamos robo hormiga en municipios y ciudades muy específicos, que se han sofisticado las famosas farderas, y el segundo, el tema de la extorsión. Pero creo que son dos temas delicados, que trabajamos muy de la mano, tenemos comités de seguridad, estamos en contacto con las autoridades, pero es preocupante. ¿Y a qué nivel es el hormiga en cuanto a merma para ustedes? Mira, yo creo que es menos del 1%, pero sigue representando un golpe fuerte. ¿Y cómo se puede controlar eso? Yo creo que a través de, uno, obviamente tecnología a nivel punto de venta, segundo, trabajar muy de la mano con las autoridades para que realmente se castigue al que lleva a cabo ese crimen. Ahora, ¿qué otros desafíos tienen, digamos, en el tintero en estos momentos, los agremiados de ANTAD? Yo creo que la evolución digital, y me voy a ir a lo macro, desde la economía hasta lo que es el espacio de digitalización del negocio, es el reto mayor a nivel global, a nivel México y a nivel industria. Y no hablo ya solo del e-commerce, por cierto, si sumáramos e-commerce a lo que muchos de nuestros asociados ya venden, el resultado sería aún más positivo. Hay un par de puntos de crecimiento adicional, porque muchos de ellos ya tienen sus ventas en línea. Pero, sin duda alguna, el entender de la A a la Z, la transformación y evolución digital de sus negocios, es el reto mayor. ¿Y vamos bien en relación, digamos, a lo que está sucediendo en el mundo, en cuanto a evolución digital? Yo creo que en interés, en entusiasmo y en compromiso lo hay. Siempre me han preguntado, ¿debemos estar algunos años atrás, inevitablemente, de Estados Unidos? Pero yo creo que, por ejemplo, comparados a veces contra ciertos países europeos y el resto de Latinoamérica, México va muy bien. En esa digitalización, muchos de nuestros asociados han invertido mucho, tienen ya equipos dedicados y tienen recursos dedicados a esa digitalización. Esa digitalización tiene que ver con la parte operativa igualmente, ¿verdad? O sea, no solamente para responder al e-commerce, ¿verdad? Exacto. Yo creo que viene desde la cadena de suministro, manejo de inventarios, manejo de los sistemas, manejo de la data. Acuérdate que está de moda por ahí decir que Big Data es el nuevo petróleo, ¿no? No, pues para que sepas cómo responder a tu consumidor, ¿no? Claro, totalmente. O sea, me parece que ese es un tema muy importante porque en la medida que tú sabes lo que está sucediendo con lo que ha hecho tu consumidor, pues ahí está el producto que él necesita, ¿no? Entonces, pues yo creo que es valiosísimo. Bien lo dices, ¿no? Que es como el qué, ¿cómo dijiste? El Big Data es el nuevo petróleo, ¿no? El nuevo petróleo. Pues sí, es la verdad, tiene razón. Creo que leía yo que va a ser de las carreras de mayor desarrollo para la gente joven lo que es análisis e interpretación de datos para los próximos 10 años. ¿Y 2025, Diego, cómo lo están viendo? Yo creo que sigue habiendo un entusiasmo en el sector. Creo que la experiencia y el conocimiento que estas grandes cadenas y marcas han ido inyectando en su negocio les da posibilidades de seguir creciendo, sofisticándose, no solo abriendo más tiendas, sino mejorando la experiencia del cliente en las tiendas existentes. Sí, porque eso es también nodal, ¿no? La experiencia que tienes ahí. Pues al final de cuentas, si tienes una muy buena experiencia, hasta compras más. Y luego ya cuando llegas a tu casa, terminas arrepentidísimo, ¿verdad? Cuando ves la nota, ¿verdad? Y dices, ¿cómo pude gastar esto, no? Oye, pero a todo mundo, yo siempre bromeo que a todo mundo le gusta ir a las tiendas. Bueno, a mí sí. Hay muchos jóvenes que no les gusta, a mis hijas no les gustan. A mí me encanta y solamente así puedes saber lo que estás comprando y llevar cosas que a veces ni sabes que están, pues te las llevas y entonces disfrutas más la vida, ¿no? Sí. Además hay un término en el retail, en el comercio a nivel global, que está poniendo muy de moda, que es lo que se dice fígito, que es la mezcla de lo físico con lo digital. Tenemos que entender que ya no son dos conjuntos separados. Es la integración de la experiencia digital con la experiencia física en la tienda. Bueno, muy bien. Diego, pues muchas gracias. Te agradezco mucho. Siempre un placer. Gracias. Y ahí te estaremos invitando. Muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Diego. Buenas noches. ¿Qué es el comercio organizado? Claramente el comercio organizado es nodal en nuestro país por las bondades que genera el consumidor, sus inversiones y los empleos que crea en todos los estados. De realizar mejor su desempeño, el Estado frente a sus competidores que ni siquiera pagan impuestos, tendrían mejores expectativas para su crecimiento, incluso en este 2024. Como quiera, sus inversiones anuales no son poca monta y más allá del entorno, echados para adelante para poder crecer más a prisa. Lo invito a la próxima semana aquí a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.